Hoy me adelanté a la Navidad y estoy preparando unas ricas bebidas con vino tinto. Se llama Clericot Rojo. Esta es una bebida que se puede hacer para cualquier ocasión, pero a mí se me antoja más en Navidad. Yo no soy de las que toman bebidas alcohólicas por cualquier cosa, pero en Navidad sí se antoja realmente una rica bebida con vino tinto. Esta bebida no es para estar tomando toda la noche, nada más es un vaso a la hora de la cena. Y ya después toda la noche podemos estar tomando tolitos o estar tomando ponche. Vamos a ver cómo preparé esta rica bebida. Para esta bebida vamos a ocupar frutas rojas, pueden ser congeladas o pueden ser frescas. La fruta que ustedes quieran, la que esté de temporada, la que más les guste. A mí me gusta ponerle fresa para decorar el vaso. Las frutas rojas que yo compré traían las fresas muy grandes, pero yo ocupo fresas también en tamaño pequeño, pues compré fresas frescas. Vamos a ocupar dos fresas por cada vaso que vayamos a preparar. También vamos a ocupar limones. La cantidad de limones también depende de los vasos que vamos a preparar. Si los limones están muy pequeños, le vamos a poner un limón entero a cada vaso. Si es tan grande los limones, tienen mucho jugo. Con medio limón para cada vaso será suficiente. Vamos a ocupar naranja. La naranja nada más es un chorrito a cada vaso. Ocupamos refresco de toronja. Cualquier refresco que a ustedes les guste. Puede ser squirt, puede ser fresca o cualquier refresco que sea de toronja. Y el ingrediente principal y lo más rico, vino tinto. Yo estoy utilizando un vino tinto de marca mexicana, porque es de muy buena calidad y es económico. Ustedes pueden utilizar el vino tinto que más les guste, el que más se adecue a sus gustos y a su presupuesto. Yo tengo los vasos en el congelador porque quiero que mi bebida se conserve fría. No le voy a poner hielo porque considero que el hielo le resta mucho sabor a la bebida. Entonces por eso estoy utilizando las frutas congeladas. Las frutas congeladas me van a ayudar también para que se conserve fría la bebida. No la queremos demasiado helada, pero tampoco la queremos a tiempo. Vamos a poner la fresa picada en el vaso y vamos a agregar la fruta. Puede ser una tercera o una cuarta parte de la capacidad del vaso. Este es un claricot rojo porque estamos utilizando frutas rojas y vino tinto. Si ustedes quieren hacer un claricot blanco, lo van a hacer con vino blanco y frutas de color verde claro. Vamos a agregar el jugo de un limón. Si sus limones tienen mucho jugo, nada más con una mitad de limón es suficiente. Si están pequeños, tienen poco jugo, pues le van a poner un limón a cada vaso. Estos vasos son de 12 onzas. Las copas, no sé qué capacidad tenga dependiendo la copa que ustedes utilicen. Se supone que esta bebida debe ser en copa, pero las copas agarran un poquito, entonces yo prefiero hacerlo en vaso. Estos vasos agarran más cantidad. Ahora vamos a ponerle la naranja. La naranja la voy a exprimir directamente en el vaso. Ya le saqué las semillas para que no se le vaya alguna semilla. Hay que tener cuidado con esto. Pueden exprimir la naranja y dejar el jugo y después ponerle un chorrito de jugo como ustedes lo prefieran, pero de esta forma se hace rápido. Yo no tengo ningún problema en hacerlo así de esta forma. Con medio naranja yo le voy a poner a los dos vasos. Si tienen un colador pequeño, pueden utilizar aquí un colador para que no se le rayen las semillas, porque de repente le dejamos alguna semilla por ahí que no nos damos cuenta y sí se le puede ir. Ahora le vamos a poner el vino. La cantidad de vino es al gusto, pero no vamos a pasarnos con la cantidad del vino. Se trata de hacer una bebida con un toquecito de sabor de vino. No es para embriagarnos ni para estar tomando toda la noche. Esta bebida es para acompañar la cena. La cantidad que yo recomiendo es una cuarta parte del vaso o puede ser una tercera, ya depende de ustedes, pero con poquito nada más les va a quedar rico. Podemos poner el vino simplemente hasta donde cubra la fruta. No les recomiendo poner la fruta hasta la mitad del vaso porque le van a echar un friego de vino. Claro que si ustedes lo desean, pues le van a poner más cantidad, pero no lo recomiendo. Y ahora simplemente vamos a terminar de llenar el vaso con el refresco. Para poner el refresco, no va a ser el refresco, yo creo que ya la mayoría sabe, pero yo prefiero inclinar el vaso y echarlo despacito por la orillita del vaso para que no haga mucha espuma y que no suelte mucho gas, porque se supone que esta es una bebida gaseosa. Con una botellita de 600 mililitros a mí me salieron las dos bebidas, pero si ustedes van a hacer muchas bebidas, pues cómprense una botella de dos litros y pues les van a salir bastantes. La fresa, pues nada más la partí por la mitad, le hice una cortada por la mitad para ponerla de esta forma en el vaso. Pueden poner una fresa entera o pueden ponerla a mitad o como ustedes quieran, si nada más una rebanadita o ya pues ustedes deciden. Y así de esta manera, fácil y rápido, ya tenemos esta bebida que se ve muy elegante, muy sofisticada, o vamos a quedar muy bien con nuestra familia, nuestros amigos, cuando les ofrezcamos este rico clericot en nuestra cena navideña. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias!